Bienvenidos a Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial, turismo, estilo de vida, empresas de éxito, entrevistas, reportajes y mucho más. Perspectivas MX, quédate con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Perspectiva Empresarial. Hoy estamos en una plaza icónica de la Ciudad de México, que es este centro de Coyoacán. Aquí hay diferentes jardines, pero este es el Hidalgo, ¿no? Así es. Jesús Valdés, me da mucho gusto acompañarte. Gracias Arturo Suárez. Amigo, pues con el gusto de saludarte y de saludar a todos los que nos ven y nos escuchan en Perspectivas MX a través de YouTube y de Spotify y en Perspectivas a través de Facebook. Coyoacán. ¿Quién no ha venido a Coyoacán? Los que vivimos en la Ciudad de México es una parada obligada. Y los que vienen de fuera de la Ciudad de México a visitarla tienen que venir a Coyoacán. Aquí estamos viendo los helados, churros, café. Hay infinidad de lugares que visitar aquí. Mucha cultura y mucha música. Mucha y mucha gastronomía también. Muchos restaurantes. De verdad se come bastante bien, tanto en el mercado como en algunos otros restaurantes que hay. Aquí en la zona sobre todo mucho platillo típico mexicano. Y también cantinas, ¿no? Por lo menos yo conozco un par por aquí, barcitos también. Mucha vida nocturna. Pero bueno, ya vendremos a hacer un programa especial aquí de Coyoacán, dónde pudo usted venir a comer y presentarle algunas cosas. Hoy porque estuvimos en una entrevista aquí muy cerquita del centro de Coyoacán sobre música. Hoy que es martes 17 de octubre, pues ya estamos a un poquito más allá del mes. Y ya se presentaron en el programa anterior. Nos hiciste favor de ponernos ahí en contexto sobre este grupo. Pero eso venimos a hacer una entrevista acá. Sí, con el director de este grupo, el grupo Zou. Con este director que además es cantante y de todo lo hace ahí en este grupo. Y vamos a ver cómo evoluciona empresarialmente también. Le vamos a tener también, ¿le gusta a usted la aventura, los deportes extremos? Vamos a hablar y vamos a presentar algo así, que es el parapente. Así es, una entrevista. Hay una escuela de vuelo de parapente en Valle de Bravo. Y vamos a presentar una entrevista con el director de esta escuela. Carlos Rivera y María Escalante con su información como cada programa. Y mientras tanto lo dejamos con las tres notas del día y el tipo de cambio. Así se comportaron los notales el día de hoy. Esta es la información de martes. El dólar a la compra 17 pesos con 60 centavos. A la venta 18 pesos con 64 centavos. El euro a la compra 19 pesos con 27 centavos. Y a la venta 19 pesos con 28 centavos. El día de hoy la mezcla mexicana de petróleo cerró en 67 dólares con 84 centavos por barril. El diésel 24 pesos con 37 centavos. Y las gasolinas entre los 23 y 27 pesos. El gas LP 17 pesos con 19 centavos por kilo. Estos son los precios del 15 al 21 de octubre. Mientras que los metales la onza libertad es decir la plata 517 pesos. Y el centenario el oro a la venta 40 mil 900 pesos. Vamos a las tres notas del día. En la número 1, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar, actualizó a 1.900 millones de dólares el cálculo del valor de las mercancías que se encuentran varadas en la frontera entre México y Texas por la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de interponer revisiones a los camiones mexicanos que cruzan las aduanas en esa región. En la número 2, la Pensión para el Bienestar para Adultos Mayores, uno de los programas insignia del actual gobierno federal, concentrará 46 de cada 100 pesos que se tiene planeado gastar el siguiente año en cuanto al rubro de subsidios, de acuerdo con lo entregado en el Paquete Económico 2024. En la nota número 3, el gobierno de Nuevo León publicó en el periódico oficial del estado la declaratoria de emergencia debido al desabasto en las fuentes naturales de aprovisionamiento de agua por las escasas lluvias que han mantenido muy por debajo de su nivel histórico a las presas de Cerro Prieto con el 7.7% de su capacidad de almacenamiento, la boca con 11.9% y el cuchillo con 41.9%. Síguenos para más información en www.perspectivas.mx en las redes sociales y todas nuestras plataformas. Continuamos con más. Recuerde que en los rompecortes están todas las formas de contacto, redes sociales están habilitadas para que nos haga llegar sus comentarios. Y ahora María Escalante nos ha preparado una cápsula muy interesante. ¿Cuáles son las razones, cuáles son los motivos por qué el SAT te puede meter a la cárcel? ¿Y a mí por qué, yo por qué? ¿Ya pagaste? Yo ya pagué todos mis impuestos. Hay que hacer las declaraciones, pero mire, esto es muy importante, hay que pagar los impuestos. Y María Escalante nos dice cuáles serían esos motivos extremos por los que el SAT puede meterte a prisión. Si no quieres tener problemas con el servicio de administración tributaria, es importante que conozcas exactamente la relación entre tus gastos y tus declaraciones de impuestos. A continuación, en perspectiva empresarial, te decimos cuáles son las consecuencias que podrías tener ante el SAT en caso de gastar más de lo que ganas. También te decimos algunos consejos que podrían ayudarte a no caer en incumplimientos fiscales. Cuando el SAT nota una diferencia entre tus gastos y los ingresos que declaras como contribuyentes, se abre un caso de discrepancia fiscal. De igual forma, puede tomar las medidas que considere necesarias para solicitar esta situación. Según el artículo 91 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el SAT tiene la autoridad de notificar al contribuyente sobre la discrepancia fiscal y el monto que debe pagarse para los ingresos no declarados. Por su parte, al contribuyente se le otorga un plazo de 20 días para presentar pruebas y presentar una explicación sobre el origen de los ingresos no declarados en esta etapa. Si el SAT considera que la explicación del contribuyente es precisa, tendrá que pagar los impuestos correspondientes y una multa por no presentar los ingresos a tiempo. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial transmitiendo aquí desde Coyoacán y regresamos porque le vamos a presentar una entrevista de mucha música. Regresamos. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento, continuamos. Si sufres de diabetes o quieres cuidar tu salud, Xilinac, sustituto natural de azúcar, Endulza tus bebidas y alimentos con el sabor de siempre sin elevar tu glucosa. Xilinac Contáctanos vía WhatsApp al 55 91 10 26 36 Xilinac Maravillate en la Ciudad de los Dioses Ven al Hotel Palmas Teotihuacán y disfruta de comodidad, cálidez y suculenta gastronomía. También contamos con jardín de eventos, todo a minutos de la zona arqueológica. Reserva ya al 56 12 83 41 94 Hotel Palmas Teotihuacán Te estamos esperando. En LIEC trabajamos por la seguridad de tu casa o cualquier inmueble. En LIEC Estructuras recomendamos después de un sismo de intensidad leve a moderada hacer una inspección estructural para detectar posibles daños al inmueble o sus acabados. Con esto, evitamos poner en riesgo la integridad de tu patrimonio. En LIEC Estructuras contamos con profesionales capacitados para realizar inspección y determinar si existe un posible riesgo estructural, que ponga en riesgo la integridad del inmueble y sus ocupantes. Si deseas que realicemos una inspección en algún inmueble, puedes comunicarte con nosotros al 55 25 94 28 15. También visita nuestra página www.liec.com.mx o nuestras redes sociales arroba LIEC Oficial. LIEC supervisa tu seguridad y tu patrimonio. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX. Un espacio con visión empresarial. Amigas y amigos de Perspectiva Empresarial, pues la verdad es un gusto estar aquí con Iván Ruiz de Velasco. En el programa pasado les presentamos ya algo de ellos que se están presentando en el foro Lenin, pero vamos a hablar más del grupo ZOU. Él es director y cantante del grupo ZOU. Gracias por recibirnos aquí en tu estudio. Muchas gracias a ustedes. Un gusto recibirlos aquí. Muy honrado. Bueno, pues háblanos, Iván, sobre cómo surgió el grupo ZOU y por qué el nombre de ZOU. Mira, ZOU significa soy en portugués, ¿no? Entonces, al final el grupo en un principio se conoció mucho como ZOU Jazz, o sea, como ZOU Jazz, como al final lo que soy es la música que hago, ¿no? Un poco como esta cuestión de pienso, luego existo. Un poco de nosotros es hago música y luego existo porque es nuestra pasión, es pues para lo que vivimos, para hacer música. Y es un grupo que surge a raíz de que queríamos interpretar como la música que más admiramos, ¿no? De los grandes compositores, desde la música que interpretaba a su vez Frank Sinatra, pero crea otros compositores, hasta nuestros días, todas las melodías más famosas. Queríamos darles nuestra perspectiva, nuestra propia visión y así es como surge. Es un grupo de jazz en principio, pero que toma muchos elementos del pop, del soul, de muchos géneros, para con estos temas que tanto nos gustan, plantear nuestra visión acerca de ellos. ¿Cuántos integrantes de ZOU tienen y qué instrumentos tocan? Mira, el grupo es muy interesante cómo se conforma porque tenemos muchos formatos distintos. Nosotros principalmente hicimos eventos privados muchos años, ¿no? Que es como un campo de acción muy padre porque la gente te contrata y tú llegas y tocas y se acabó. No es como lo que estamos haciendo ahora que es a público que requiere mucho más producción. Entonces, el formato básico, digamos que son cinco músicos, como en todo grupo. Batería y bajo, lo rítmico. Piano y guitarra, los armónicos. Y una voz. Y ahí se van agregando saxofón, violín, otro saxofón, trompetas, muchas voces. Entonces, vamos desde cinco hasta trece músicos. Hay distintas configuraciones. Ahora háblanos un poco de cómo se conforma el grupo, pero cómo se conocieron, un poquito de las historias. ¿Debe de haber complicidad como para que suene bien o no? Mira, es interesante porque no somos un grupo de amigos, más bien somos un grupo de músicos. Y en el grupo hay mucha rotación. No somos integrantes cerrados. La verdad es que el único que está siempre ahí soy yo. El guitarrista también está con nosotros como muy constante, pero igual también tiene otros proyectos. ¿A dónde voy? Somos un grupo de músicos muy comprometidos con la música que todos están en muchos proyectos. Entonces, eso es como lo que le da cohesión, que sean músicos de muy alto nivel. Que de alguna manera sí es, esta música ya no como de colaboraciones, ¿no? Exactamente. Como de sentirlo, como del momento. Exactamente. No es como el rock que suele ser mucho más de amigos, de cuates, de que se conocieron en la prepa, hicieron un grupo y componen sus canciones. No, aquí es al revés. Aquí en realidad nos conocemos por tocar, ¿no? Y entonces eso abre la posibilidad a que hagas colaboraciones con músicos de altísimo nivel. Entonces, de repente viene uno con el que nunca hemos tocado, ¿no? Un pianista con el que jamás hemos tocado, pero se le pone enfrente la música y él la ejecuta de manera magistral. Aparte, tiene la libertad de darle su interpretación. Entonces, sí hay música escrita, sí hay muchas cosas que están ya definidas, pero también hay mucha libertad de acción. Ahora, háblanos un poco de tu formación. ¿Cómo te descubres músico y qué fuiste, no sé, al conservatorio? ¿Cómo te hiciste músico profesional? Fíjate que yo me hice músico profesional porque me cambiaron de escuela y era el nuevo. Entonces pregunté, bueno, pues aquí tienes el jefe de la escuela, porque siempre había uno que era el más maloso, ¿no? Y resultó que era un cuate que se llamaba Diego. Sigue con Diego y le dije, hola, yo soy Iván, ¿tú qué onda? ¿Qué haces? Y lo primero que me preguntó es, me dijo, ¿a ti te gusta Guns N' Roses? Le dije, yo lo adoro, me encanta. Nunca lo había escuchado. Por quedar bien con el malo de la escuela, le dije, no, a mí me encanta. Ah, pues órale, entonces nos pusimos, nos hicimos cuates en ese instante, nos caímos bien y empezamos a jugar, era quinto año de primario, empezamos a jugar, a hacer música. Y luego nos metieron a clases de guitarra. Mi papá es actor, siempre le gustó mucho como que fuera algo artístico. Y juntos nos metimos a clase de guitarra, hicimos nuestros primeros grupos juntos y estuvimos toda la vida estudiando y ahí sí fuimos formando primero bandas de rock y cosas como lo que te contaba, ¿no? De amigos ir a la música. ¿Pero te gustaba o no el rock? Sí me gustaba en un principio, pero fíjate que luego me di cuenta de que era un poco estridente para mí al final. O sea, más Axl Rose, ¿no? Sí, entonces de chavito me gustaba, ¿no? Por la adrenalina y hiperactivo y etc. Pero ya después me di cuenta que en realidad me gustaba la música más tranquila, por eso me fui hacia el jazz. Y estudié música toda mi vida estudiado, estuve enfermata, estudio con muchos maestros particulares y sí, me he dedicado a estudiar música siempre. Iván, ¿cuántos integrantes son? Como te decía, podemos ser desde cinco hasta trece. Sin embargo, hay yo creo que un pool de unos veinte, veinticinco músicos que cotidianamente estamos trabajando en soul. ¿Qué tipo de género o qué género de música tocan? Principalmente jazz, soul y después de ahí nos vamos a todas las variantes. Blues, rock, reggae, bossanova, R&B, en fin. Ahora que se están presentando en Foro Lenin, ¿esta es la primera vez que se presentan en público o ya hay un antecedente? No, ya hay un antecedente. Hicimos un lugar que se llama Foro 1869, muy bonito, en Insurgente Sur, que también se abarrotó, ahí eran como 250 personas. Y previamente habíamos hecho un par de experimentos en un lugar que se llama Donato, en Palmas, pero ese era para cien. Se hicimos dos ahí y se llenaron. Entonces hemos ido como subiéndole la apuesta a cada vez más público. A la Foro. A la Foro. Sin embargo, antes en privados hemos hecho cosas muy grandes. O sea, hicimos el Abierto Mexicano de Tenis, por ejemplo, en 2020, poquitito antes de la pandemia, y ese en Acapulco eran casi 3 mil personas. Entonces sí hemos hecho shows muy grandes, pero a taquilla, a público abierto, vamos ahorita. Empezando y ahora estas tres fechas. Después de estas tres fechas, ¿qué viene para Grupo Soul? Mira, queremos establecer una dinámica de que haya presentaciones constantes a taquilla, porque vemos que está funcionando muy bien. Yo además tengo mucho la visión empresarial. Estoy muy metido en el tema de la promoción, la difusión, el que sea un negocio redituable, que es muy importante en la música, que haya un flujo constante de ingreso, porque los músicos con los que tocamos son profesionales, no es de cuates. ¿Qué quiere decir? Cobran. Claro. Y cobran siempre y cobran bien. ¿Y ahorita es autofinanciable o no? Sí, sí, está funcionando. Desde hace mucho, no, Soul es el negocio del que yo vivo desde hace muchos años, porque justo hacíamos eventos privados, porque es como el principal campo de acción económica, en donde puedes hacer un grupo redituable. Para invertir a los eventos privados requiere como adquirir más riesgo. Entonces, ahí vamos. Pero lo que sigue, Gonzalo, en tu pregunta, es tener ya una cartelera más constante. Estamos haciendo la estructura para que eso suceda. Y ahora que hablábamos un poco de la escena empresarial, ¿es difícil ser empresario de espectáculos, particularmente de música, y sobre todo de esta música que, pues, digámoslo así, no es tan comercial contra el momento que estamos viviendo? Mira, no sé si difícil sea la palabra con la que yo lo definiría. Yo lo que diría es que es laborioso, ¿no? Como cualquier empresa, es algo a lo que tienes que dedicar. Yo vivo y respiro para este proyecto. Si es complejo, yo afortunadamente tuve el privilegio de estudiarlo, ¿no? O sea, yo estudié ciencia política, primero. Aparte de que estudié música toda la vida, mi padre, como era actor, también era empresario de bienes raíces. Y siempre me dijo, si no lo estudias, no vas a lograr vivir del arte. Haz una carrera formal y luego incluso estudié producción de espectáculos en la Universidad del Claustro. Y eso es lo que me permitió entender, como todo, el tema de la estructura para hacer un producto que sea redituable. Cómo promocionarlo, en dónde venderlo, qué es lo que requiere, que básicamente es una oficina con alguien dedicado a estar buscando clientes, ¿no? Te digo, el show fue un show privado porque ahí sentimos de entrada que era en donde más fácil podía volverse algo redituable. Yo produje espectáculos para marcas, performance, que les llaman, ¿no? Cuando hacen un lanzamiento o cualquier cosa hacen un performance. Yo hice eso muchos años, como desde los 22 hasta los 27, 28. Pero llegué a un punto en el que dije, oye, no, yo quiero cantar. Eso es lo que a mí en realidad siempre me ha apasionado y quiero vivir de cantar. Entonces hice un producto que sabía que tenía una buena aceptación en un mercado de eventos privados que en México es muy amplio. Entonces, bueno, mi contestación sería esa. Si te dedicas por completo y te formas con las herramientas para hacer un proyecto financieramente sustentable, sí se puede, pero sí es muy demandante. Oye, ¿tus objetivos empresariales a corto plazo? ¿Por cuál sería? Ahora lo que me está gustando más es justo el tema de la taquilla. La taquilla me parece maravilloso porque en el evento privado no eres tú el centro. El centro, ahorita, por ejemplo, vamos a un evento al ratito en Santa Fe, que es una convención de banqueros, ¿no? Entonces, bueno, es la convención de los banqueros, va incluso a hablar un expresidente, es todo un evento con mucha parafernalia y nosotros somos un complemento. En cambio, en la taquilla, pues ahí ya es nuestro show completamente y ya le estamos entendiendo a cómo hacerlo que si entre bien el dinero. Hay que hacer una muy importante inversión en promoción. Esa es la clave de todo este tema. Y como ya lo estamos entendiendo, entonces el objetivo a corto plazo es que el año que entra haya un calendario constante de muchos shows a público. Iván, de verdad, la gente a veces no, todavía no sé si en México, no sé tú cómo lo aprecias, pero yo siento que en México todavía no se aprecia bien el jazz, porque a veces se piensa que es una música, entre comillas, dicen muchos, aburrida. A mí no me lo parece. Y también el show, que nos distingas un poco entre los géneros y cómo ustedes lo habilitan para hacerlo atractivo al público. Sí, en un principio incluso el grupo se llamaba Show Jazz y yo justo por esa percepción equivocada le he ido quitando el jazz para que sea como una identidad propia y la gente diga, a mí yo quiero ir a ver a show. Que tocan, no lo sé describir bien a lo mejor, pero sé que es divertido porque para mí es muy importante que la gente se divierta, la pase bien. Y entonces el jazz efectivamente tiene esta connotación que hay jazz muy aburrido, pero también hay rock muy aburrido y también hay pop muy aburrido. El género no lo define, el género simplemente es como la clasificación que hacemos. Quien lo interpreta es... Quien lo interpreta y la forma de interpretación y aparte también el espectador, ¿no? Porque para unos es aburrido y para otros es muy divertido, ¿no? Hay a quien las matemáticas le divierten, hay a quien le aburre. Entonces también es muy como un ir y venir de público e intérprete. ¿Qué es el jazz? ¿Qué es el soul? Bueno, eso es música que nace en Estados Unidos a partir del blues, que es la música de los esclavos negros, que nace de la conjunción de la música europea que llevaban los esclavistas y que se fusiona con la música africana, ¿no? Con los ritmos afros. Entonces cuando se encuentran esas dos culturas, la música europea y la música africana en Estados Unidos a raíz del esclavismo, es que surge el blues. Y aparte a los esclavos negros se les obligaba a aprender algún instrumento como entretenimiento y al final eso tan trágico, tan terrible, detonó en algo maravilloso, que es este nuevo género, que es el blues. Y a partir de que el blues se va empezando a, digamos como a academizar, a sofisticar, empieza a ser ya el jazz, que es la máxima expresión de la música porque conjunta todos los estilos. Al final el jazz lo que hace es que toma un poco de todos, los entiende, los estructura, y justo crea eso, crea estructuras para que los músicos interpreten y a partir de ahí sean libres, pero a partir de una estructura. ¿Cuáles son los arreglos que presentan ustedes en este foro Lenin, que ya empezó el día 13 y que van a continuar el 20 y 27 de octubre? ¿Qué tipo de arreglos presentan ustedes, además de las composiciones ya muy escuchadas? Pues mira, no sabría muy bien decirte qué tipo de arreglos tal cual, pero nos gusta jugar con la música. O sea, por ejemplo, tocar Michael Jackson en blues, o tocar algo de jazz tradicional, Fly Me To The Moon, pero en soul. Algo de atrás, llevarlo para adelante, lo de adelante para atrás. Entonces, lo que tratamos de hacer es que la música sea música que la gente conoce muy bien, pero que diga, ah, caray, nunca lo había escuchado así. Porque el cover es tocar la música tal cual. Tú vas a un bar y están tocando una canción de los Rolling Stones o de U2 o de quien tú quieras y la están imitando. Ese es el cover. Y usas muy bien la palabra. El arreglo es más bien llevarlo a otro lado. Que así surge el género del jazz. O sea, los primeros temas de jazz agarraban canciones populares del momento, de los musicales que eran lo más famoso, y las transformaban. O sea, Summertime, que es de los temas característicos, emblemáticos del jazz, vienen de un musical. Y si tú la oyes, es una canción bastante hasta melosona. Pero ya en el jazz lo que hace es justo esta como licuadora con herramientas teóricas musicales transforma la música. Pues invita a nuestro auditorio. Todavía te quedan dos fechas, 20 y 27 de octubre, en Foro Lenin. ¿Y cómo pueden contactar al Grupo Show? Pues ahí está la invitación, Foro Lenin, 27 y 20. O sea, los siguientes viernes a cómo va a salir la entrevista. Nos pueden encontrar en Facebook como sou.musica y en Instagram como sou.jazz. Acuérdense, es S-O-U, no es soul, porque luego la gente se va con las fintas. Sou.musica y sou.jazz. Pues muchas gracias por recibirnos. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Ahí estamos en contacto. Pues ahí está, amigos, la invitación. Muchas gracias. Estás escuchando Perspectivas MX Un espacio con visión empresarial En un momento, continuamos Si sufres de diabetes o quieres cuidar tu salud Shilinat Sustituto natural de azúcar Endulza tus bebidas y alimentos con el sabor de siempre sin elevar tu glucosa Shilinat Contáctanos vía WhatsApp Al 55, 91, 10, 26, 36 Shilinat Maravíllate en la ciudad de los dioses Ven al Hotel Palmas Teotihuacán y disfruta de comodidad cálidez y suculenta gastronomía También contamos con jardín de eventos todo a minutos de la zona arqueológica Reserva ya al 56, 12, 83, 41, 94 Hotel Palmas Teotihuacán Te estamos esperando ¡Gracias! 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 Gracias por la espera Continuamos en Perspectivas MX Un espacio con visión empresarial Regresamos a nuestro tercer bloque de información y yo le comentaba si le gustan los deportes extremos el parapente el parapente es una opción Sí y sobre todo se practica de dos formas una forma turística y una forma muy profesional que nos explica ahí el director de Alas de México ¿Tú ya tuviste la experiencia de hacer parapente? Sí a nivel turístico Sí, yo también pero tú lo hiciste en playa Ah sí en Puerto Vallarta y también se trata de poder hacer este salto o sea de saltar obviamente con una persona profesional que te lleva con todo pues los aditamentos todo esto Desde una montaña Así es No, ese sí está más canijo Eso tuve la posibilidad ahí en Valle de Bravo y vale la pena los dos ya sea este de playa o este de saltar en la montaña la verdad es que es una experiencia muy interesante Ya a mi edad no da para tanto Sí, hombre el problema es el aterrizaje pero bueno vamos a ver esto, ¿no? Sí, vamos a ver esta entrevista con el director de Alas de México Tu nombre, por favor Miguel Gutiérrez soy director de Alas del Hombre es una empresa de parapente tiene 47 años Dinos un poco, Miguel ¿Cómo se desarrolla este turismo de aventura aquí en México? Bueno este deporte empezó en los años 70 76 por ahí y en la forma del ala delta que es como un ala que no es flexible tiene estructura y se despega a pie fue un deporte que surgió en esos años en los 60, 70 como volver a retomar la forma de volar como las aves porque pues claro los aviones ya existían y la idea era como volar con tus propias alas y así salió este nuevo deporte que llaman vuelo libre y en los 80 salió el parapente y lo trajimos a México y yo traje los dos desde chico mi padre fue pionero de la aviación y bueno somos familia de pilotos trajimos estos deportes y fundamos esta escuela Alas del Hombre y hemos enseñado a miles de personas ¿En dónde está la escuela? En Valle de Bravo ¿Y cómo cómo se preparan? ¿Qué qué tanto puedes tú capacitar? ¿Qué capacidad tienen? perdón para Pues mira hay como dos formas de introducirte al deporte una es que vueles con un instructor nos cuenta tú o cualquiera del público puede volar en un parapente con un instructor no haces nada él te lleva a pasear es una forma como de introducirte al deporte no necesitas experiencia previa ni nada la otra es que entres a un curso para aprender a volar entonces ahí hay unos procesos ya muy establecidos hay unos unos procesos que te llevan desde nivel 1 hasta nivel 4 que son los 4 niveles y pues tienes que tomar todos estos cursos te puedes capacitar a volar hacer tus primeros vuelos en 8 días pero para ya empezar a volar por ti mismo y tomar decisiones y demás entonces si te lleva unos 6, 8, 9 meses un año y pues es un y ahí vas adquiriendo experiencia ¿Cuánta gente capacita en el reino? nosotros capacitamos en alas del hombre más o menos unos 30 pilotos 30 nuevos pilotos y tenemos diferentes licencias y reconocimientos tanto nacionales como extranjeros ahora para este evento que va a haber en Nayarit ¿en qué participan ustedes? pues mira nosotros fuimos invitados por la Secretaría de Turismo alas del hombre para desarrollar el parapente en el estado ¿no? porque ¿qué se necesita para desarrollarlo? pues crear pistas de vuelo nosotros necesitamos una rampa de despegue en una montaña que de preferencia tenga camino aunque en el parapente también existe el deporte que se llama hike and fly es una modalidad que es caminar con el parapente a las montañas y despegar de cualquier montaña pero lo que es más popular obviamente para todo el público es que existan caminos lo que hicimos fue una investigación de hicimos una investigación de donde ahí había montañas con caminos en Nayarit encontramos muchas opciones y empezamos el proyecto con el volcán Seboruco en Jala el volcán Seboruco digamos en las faldas hay dos pueblos mágicos que es Jala y Aguacatlán y un poquito más lejos está Islander río entonces eso como para detonar la parte turística y el Seboruco tiene camino hasta arriba se construyó una rampa de primer nivel con maquinaria y todo pasto y todo y ya hicimos un evento el año pasado invitamos a 40 pilotos de la copa del mundo de los mejores así de 20 países para que hicieran como un scouting del lugar en playa Los Cocos despegamos de la comunidad o del ejido de Tecuitata y volamos sobre toda la bahía de la playa Los Cocos ese es el otro lugar el evento va a ser en los dos sitios el del 17 y 18 es en el volcán Seboruco el 7 y 18 de noviembre y el 19 y 20 va a ser en San Blas ¿cómo se pueden inscribir? ¿o ahí ya está la capacidad? no la gente puede ir o sea el público en general no se cobra pueden subir lo mejor es que suban a los despegues porque es la vista más bonita los dos lugares tienen camino a la parte alta de la montaña pueden contactarnos al correo alas arroba alas punto com punto mx y pueden visitar la página para para pente nayarit punto com punto mx o punto com perdón para pente nayarit o para gliding nayarit ahí también hay toda la información y este y eso es gratuito y para las del hombre también pueden comunicarse al 726 26 26 26 382 o al 726 26 20 9 34 para pedir más informes estamos abiertos todos los días del año o al correo que les di también tenemos la página que es triple w alas punto com punto mx ah perfecto muchas gracias de nada y hace unos días estuvimos en una conferencia de prensa donde dieron a conocer algunas actividades que se realizarán allá en Nayarit así es el medio maratón del 8 al 10 de noviembre y otras actividades como el parapente que ya presentamos pero también maria escalante nos presenta cuáles son los atractivos que tiene Nayarit adelante Nayarit es la joya de México donde la aventura comienza con aires paradisíacos donde tus sentidos se despiertan es el lugar donde sientes como la sangre se acelera por todo tu cuerpo y la adrenalina se dispara al máximo Nayarit son las ganas de vivir la vida como nunca antes lo habías creído el estado para recorrer sus montañas adentrarse en sus manglares y surfear en sus mares además hacer una camineta entre senderos colgarse de una tirolesa en la selva tropical descender al ras de una cascada y visitar sus pueblos rodeados de vegetación y cultura ancestral Nayarit es aventura pura y conexión con la naturaleza es vibrar con el corazón cada segundo y ser recibido con los brazos abiertos por cada uno de sus habitantes para perspectiva empresarial maria escalante vamos a hacer una pausa y continuamos con más información aquí desde Coyoacán estás escuchando perspectivas MX un espacio con visión empresarial en un momento continuamos si sufres de diabetes o quieres cuidar tu salud Shilinac sustituto natural de azúcar endulza tus bebidas y alimentos con el sabor de siempre sin elevar tu glucosa Shilinac contáctanos vía whatsapp al 55 91 10 26 36 Shilinac maravillate en la ciudad de los dioses ven al hotel palmas teotihuacán y disfruta de comodidad calidez y suculenta gastronomía también contamos con jardín de eventos todo a minutos de la zona arqueológica reserva ya al 56 12 83 41 94 hotel palmas teotihuacán te estamos esperando en LIEG trabajamos por la seguridad de tu casa o cualquier inmueble en LIEG estructuras recomendamos después de un sismo de intensidad leve a moderada hacer una inspección estructural para detectar posibles daños al inmueble o sus acabados con esto evitamos poner en riesgo la integridad de tu patrimonio en LIEG estructuras contamos con profesionales capacitados para realizar inspección y determinar si existe un posible riesgo estructural que ponga en riesgo la integridad del inmueble y sus ocupantes si deseas que realicemos una inspección en algún inmueble puedes comunicarte con nosotros al 55 25 94 28 15 también visita nuestra página www.lieg.com.mx o nuestras redes sociales arroba LIEG oficial LIEG supervisa tu seguridad y tu patrimonio Gracias por la espera Continuamos en Perspectivas MX Un espacio con visión empresarial Amigos regresamos a nuestro último bloque de información y Carlos Rivera siempre activo en el sector que si trabaja que si trabaja dice que si trabaja dice pero también activo ahí en el sector también deportivo ahora en el sector de tecnología nos presenta la nueva tecnología en LG en aspiradoras veamos esto que tal amigos de Entre Noticias CDMX y Perspectiva Empresarial pues yo soy Carlos Rivera y en esta ocasión vamos a hablar de labores domésticas porque labores domésticas porque vamos a hablar de la nueva línea de aspiradores Corsero con trapeador de vapor de LG que cuenta con la tecnología LG Thank You que pues esto hace de que uno cuando limpia los filtros de la aspiradora pues no se ensucie no prácticamente ya no tenga que pasar ese martirio de limpiar el filtro como podemos ver aquí en la entrada del video pues yo me dedico a hacer labores domésticas y cuando hago o cuando aspiro pues toda esta tierra que tiene ahora si la aspiradora pues hay que quitar el filtro manualmente y pues toda esta tierra pues me llega a volver a ensuciar si lo hago afuera de mi hogar pues está bien porque toda esta tierra y todos ácaros y bacterias se quedan afuera pero si lo hiciera adentro pues regresarían y de nada serviría haber limpiado y como podemos ver pues con las aspiradoras LG ahorita vemos como hacen la demostración pues toda esta mugre ya no se tiene contacto con ella directamente entonces pues es una gran ventaja y sobre todo pues a la hora de quitar los filtros pues ya uno ya no se tiene que ensuciar pues más de esta línea nos va a platicar a detalle Gemma Abad gerente de Mercadotecnia de LG Electronics México hola Gemma pues platícanos de esta nueva línea de aspiradoras que está lanzando LG aquí en México mira pues hoy realmente estamos muy orgullosos de presentar esta nueva línea de aspiradoras que en realidad son dos familias por un lado tenemos a nuestras aspiradoras y por otro lado tenemos a nuestras aspiradoras robots esta línea es LG Corsero ¿qué significa esto? mira pues en realidad con estas nuevas aspiradoras vamos a tener el gran beneficio de poder aspirar un 99.99% de bacterias y alérgenos que tengan un tamaño desde .5 hasta .4 .2 micas si consideramos que los sácaros miden aproximadamente 10 imagínate el poder que tenemos de succión por otro lado el sistema de filtros que tenemos en ambas familias realmente es bastante importante porque de nada serviría ese poder de succión si no tenemos filtros que nos ayuden precisamente a retenerlos por otro lado con nuestra torre All-in-One vamos a tener un sistema de limpieza completamente innovador porque vamos a tener esta autolimpieza sin tener que descargar lo que ya limpiamos y que nuevamente se esparza en el ambiente es decir que vamos a tener una limpieza real por otro lado con el motor Smart Inverter vamos a tener 10 años de garantía esto nos va a garantizar que tengamos un funcionalidad y tengamos confianza en nuestro producto finalmente con nuestra plataforma SinQ vamos a poder controlar nuestros equipos y vamos a poder nosotros identificar si es que tiene algún error de una forma muchísimo más rápida específicamente en las aspiradoras robot vamos a tener la gran ventaja de que con nuestra plataforma SinQ además de que se puede mapear el área que va a aspirar vamos a poder determinar exactamente en donde queremos focalizar esta limpieza es decir vamos a ser mucho más eficiente en el momento de que estemos aspirando eso es lo que tenemos este día y estamos muy orgullosos de presentarlo Oye Gemma platicanos las ventajas de estas aspiradoras de esta línea sobre otras marcas y sobre otras aspiradoras que ya están en el mercado Mira yo creo que una de las grandes ventajas es precisamente el sistema de filtros que es lavar después que tenemos la torre de autolimpieza o linguan porque aunque las otras aspiradoras tengan un buen poder de sección pues nuevamente en el momento que nosotros queremos retirar esto que ya aspiramos lo devolvemos al ambiente y pues no no tiene mucho sentido ¿no? y además de nuestra garantía en el motor que es de 10 años Oye y pues platícanos también que pues esas aspiradoras son inteligentes y pues en la aplicación se va a ver todas las cosas que se pueden hacer con ella y todas las pues recomendaciones que te da la aplicación para la aspiradora Es correcto y además de poder controlar por ejemplo lo que te mencionaba del mapeo y en donde queremos focalizar el área de aspirado vamos a tener pues control así como lo tenemos con refrigeración o con la lavadora vamos a poder tener esa aspiradora como parte de nuestro sistema o de nuestros productos conectados entonces esto va a ayudarnos a tener el control pues en una aplicación y en nuestra mano Ya para terminar platícanos los precios y en donde van a estar disponibles Mira pues en principio las Tipo Stick ya están disponibles en todas las tiendas departamentales y también en LG.com y las de Tipo Robot van a estar disponibles a partir de noviembre y los precios en el Tipo Stick van desde la más premium que es la de $26,999 hasta $11,999 y en el caso de Robot vamos a tener desde $12,999 hasta $9,999 Importante mencionar que por introducción específicamente en la Tipo Stick además de la que ya tiene la Torre Integrada vamos a tener como regalo en las otras dos que es la Master y la Pro vamos a tener el regalo de la Torre Pues muchas gracias Gemma te agradezco la entrevista que nos proporcionas Muchas gracias a ti Y perspectiva empresarial pues también es cultura y le vamos a presentar esta cápsula de María Escalante sobre el libro UNAM 100 años de muralismo que recibió el premio Antonio García Cubas 2023 María Escalante nos explica de qué se trata Como un reconocimiento a la calidad y trabajo editorial en el ámbito de la antropología y la historia el libro UNAM 100 años de muralismo recibió el premio Antonio García Cubas 2023 en la categoría libro de arte que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia La publicación recopila una selección de murales que forman parte de su patrimonio universitario cuya edición fue pensada para impulsar un proceso de reflexión colectiva sobre el origen y contexto de la creada muralista en nuestro país se trata de un trabajo editorial conjunto entre especialistas del Instituto de Investigaciones Estéticas la Dirección General de Comunicación Social y Gaceta UNAM quienes con rigor académico dieron origen a este material que muestra 35 de los 150 murales bajo el resguardo de la UNAM los cuales son descritos y reseñados por investigadores artistas conservadores de arte científicos docentes y reconocidos historiadores del muralismo la entrega del premio García Cubas 2023 se llevó a cabo en esta ocasión de la 34 edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia Renato González Mello coordinador del libro y Jaime Soler Frost coordinador del departamento de publicación recibieron el premio para perspectiva empresarial María Escalante nosotros estamos aquí en Coyoacán a punto ya de despedirnos de este espacio pero pues vamos a echarnos una nieve si vamos a una nieve son lo clásico aquí en Coyoacán una nieve una paleta sábado domingo venir a ver a los artistas urbanos que hay muchos y muy buenos y siempre organilleros también como se oyen ahí al fondo así es pues nos vamos muchísimas gracias por su compañía y también a los que hacen posible este espacio Sergio Ramos María Escalante Carlos Rivera y pues a quien nos recibió en su casa también a Iván Ruiz de Velasco director y cantante del grupo Show muchas gracias por recibirnos y pues nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Perspectiva Empresaria vámonos por unas nieves pásenla bien hasta pronto Así llegamos al final de este programa un espacio con visión empresarial te esperamos en la próxima emisión de Perspectivas MX recuerda que tenemos una cita por esta plataforma de Perspectiva Empresaria